Sobre República de Uruguay y calle Las Tres, Las Cruces, aquí en el Zócalo de la Ciudad, a unas escasas cuatro cuadras del Palacio Nacional, este incendio en un departamento, bodega, bomberos se están sofocando, sofocando este incendio en este segundo nivel de este domicilio. No se sabe si es casa habitación o es una bodega. Normalmente en esta parte del Zócalo, siempre las partes altas las utilizan como bodegas y como podemos ver, bomberos, y se siente la densa capa de humo que logramos volarnos hasta aquí, muy cerca donde están laburando bomberos. Y aquí vemos como tres bomberos están jalando mangueras para poderlas ingresar por la parte trasera igual por enfrente desde esta escalera telescópica, están sofocando. Nos están pidiendo que nos retiremos por la capa de humo que se está recibiendo aquí. que se está bajando, nos están pidiendo que nos retiremos. Y bueno, vamos hacia atrás, hacia la otra parte. Donde se ve, aquí está esta parte. Insisto, calle República de Uruguay y primera calle de las Cruces. Haremos unas tomas desde un poquito más lejos, por lo mismo que nos están pidiendo que nos retiremos. Porque el humo está quedando a ras de piso. Vemos que cada vez sale más humo negro. ¿Es alguna bodega o alguna casa habitación? ¿No sabe? Bien. En cualquier momento podamos tomarle la declaración a un bombero, que es posible que nos dé más información. Se reportan lesionados. Hay una persona aquí en la ambulancia, no sabemos si es parte de quien vino al rescate. O sea, uno de los que habitan esa vivienda o trabajan en esa parte de la calle. Es una zona de telas, es una zona donde se maneja muchísima ropa. Normalmente, insisto, son bodegas. Y así los trabajos. La otra parte es la que sale más fuerte el humo. Más densa la capa de humo. Bomberos, policías, policías de tránsito, policía auxiliar. Todos trabajando en equipo para poder sofocar este incendio. Algunos ya... En salida. Disculpe, ¿es alguna bodega o casa habitación? Una tienda, una tienda, una bodega. Una tienda, una tienda, una bodega. Sí, que las pases las hubo. Obviamente de telas, me imagino. Por la zona. Parece que sí, de artículos de Navidad. ¿Hay algún herido, hay algún lesionado? No. Hasta el momento civiles no tenemos ningún herido. Muy bien, te agradezco mucho. Pues bien, es lo que nos reportan. Que necesitan. Y obviamente se siente un poco más densa la capa de humo.